El uso de la firma digital es impulsado por la ley 164 del gobierno nacional. ¿Qué nos permite el uso de la firma digital? La gente se pregunta, ¿y vamos a dejar de firmar tanto papeleo? Esto me va a ayudar a realizar algunos trámites a larga distancia. Entre otros temas que vamos a hablar a continuación, nos parece un dato muy, pero muy interesante el que nos trae la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. Janet Ibañez, su directora ejecutiva, está con nosotros. Buenos días, bienvenida. Buen día. La firma digital que nos llama la atención. ¿Qué garantías tiene? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo se realiza el trámite para que yo pueda tener mi firma digital? Y de esa manera evitar, ¿qué se va a hacer tanto papeleo y firmar tanto documento? En muchos casos, y me imagino que sirve para ahorrar justamente este tiempo y este papeleo. Bueno, buen día. Sí, la firma digital es válida en el país, gracias a la ley 164, que nos da plena validez jurídico-legal. La firma digital es un equivalente a la firma manuscrita y la ATSIP, como entidad certificadora pública, avala la emisión de certificados para que nosotros podamos hacer la firma. Tiene el respaldo legal y técnico, la ATT, que es la autoridad que regula este servicio, nos exige una serie de requisitos para que nosotros podamos dar la certificación. La gente se pregunta en este momento, ¿qué garantías tengo yo con la firma digital de que puede ser mi firma, de que no puede ser clonada, de que, no sé, alguien pueda robarme las claves, el código? Porque me imagino que se necesita todo aquello para poder adquirir una firma digital. Empecemos por, a ver, vamos por un principio. ¿Cómo hago para sacar una firma digital? ¿Cuál es el trámite? Uno empieza el trámite en la página web firmadigital.bo, registra sus datos, y posteriormente tenemos que verificar la identidad de la persona tomándole la huella y la foto. Todo eso se contrasta contra los datos que están registrados en el CEGIP, y nosotros entregamos en un dispositivo de seguridad el certificado digital. Y tal, con ese certificado y con el conocimiento de una clave, yo puedo firmar. Este es un, a ver, este es un token que no es lo mismo a un, para decir, un flash. No, parece. Que no lo es, ¿no? Porque digo, este es un flash y alguien me lo roba, y él tiene mi firma y puede, desde hacerse un préstamo en un banco, le digo, hasta firmar un divorcio, ¿no? Este dispositivo, por ejemplo, cumple un estándar, es el FIP 140-2, que nos permite dar seguridad física y lógica. Si es que alguien accediera al token y lo abre porque quiere copiar la información que tiene ahí, acceder a la clave, el dispositivo lo bloquea. Entonces, tenemos seguridad física y lógica. Si es que yo, por otro medio, quiero acceder a la información que está ahí, también se bloquea. Entonces, si la persona que tiene el certificado y tiene que firmar pierde por algún motivo el dispositivo, nos da notifica a la ATSIP para revocar el certificado. Y para la web baja. Sí, y tenemos un servicio que nos permite conocer qué certificados están vigentes y cuáles están, además, revocados por pérdida, ¿no? Usted ingresa a la web firmadigital.bo, firmadigital.bo. ¿Cómo firma con esto? Bueno, tenemos que utilizar una aplicación, un software, ¿no? Hay diferentes aplicaciones. Tenemos ahí la lista para Windows, para Linux o para Mac. Dependiendo del trámite que vamos a realizar. ¿Qué beneficios trae firmar digitalmente? Bueno, el mayor beneficio es el ahorro de tiempo, ¿no? Puedo firmar estando en otro departamento con otra persona, hacer un contrato y firmamos sin tener que desplazarnos. El ahorro de papel porque vamos reduciendo la cantidad de impresiones, ya no necesitamos imprimir el documento firmado. Costos operativos, el trámite. Impresiones, claro. ¿Esto es valido desde el país o también puede hacer un trámite en el exterior? Bueno, estamos haciendo convenios y se está analizando para que podamos tener esa certificación cruzada, digamos, con otros países, pero legalmente en el país, en todo el país, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto me cuesta realizar el trámite? Tenemos tres tipos de certificados. Uno es el certificado de persona natural, el de persona jurídica y básicamente empezamos con el 195 bolivianos, es el servicio por un año de certificación digital. Y si no tienen el dispositivo y lo quieren comprar también, el certificado nos debería costar 395, ¿no? Bueno, 395 me cuesta tener una firma digital. ¿Por cuánto tiempo me sirve esto? ¿Hay que renovarlo o es de manera indefinida? Bueno, el dispositivo indefinidamente y el certificado hay que renovarlo cada año. Entonces, es un servicio por un año. Muy bien. ¿Es garantizado? Es la gran pregunta que seguramente nos hacen muchos amigos televidentes. Porque, bueno, se siente susceptible, ¿no? Con tantas cosas que pasan hoy en la era digital. Claro. Toda la tecnología que se aplica para la certificación digital y la firma digital es basada en algoritmos muy, muy altos, digamos, de seguridad y que nos garantiza que si nosotros no compartimos nuestra clave, es seguro, ¿no? Pero ya eso depende de la persona, de tener el cuidado de manejar el token adecuadamente y no compartir nuestras claves. Muy bien. La gente puede ingresar a firmadigital.bo para registrarse y solicitar su certificado para firma digital. Siga los pasos y puede verificarse. Pregunta a otros costos. Si usted quiere también ser una persona jurídica o si tiene algún cargo público, esto va variando de acuerdo justamente para los trámites que usted va a realizar. Janet Ibañe, directora ejecutiva de ATSIP, la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de Información en Bolivia, con nosotros hablando de la certificación digital. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Continuamos con Masacana al Día.